¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigo Juan José, desde Zacapo, Michoacán. Comentarte que esta mañana en rueda de prensa se hizo del conocimiento público acerca de algunas irregularidades por parte de los beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Al respecto de este tema, nos habla el coordinador municipal de dicho programa, el licenciado Miguel Guante. Ha habido algunas quejas del programa que tenemos que ser muy específicos. Entonces, vamos a proceder contra aquellas personas que estén haciendo mal uso del programa. No podemos ser tolerantes ni tajantes, vamos a ser muy tajantes en los actos de corrupción. No vamos a ser tolerantes en esa parte. Se va a proceder contra aquellos que no estén usando el programa para lo que es el fin. Vamos a empezar el día lunes unas verificaciones. Quienes van a hacer las verificaciones somos los compañeros que estamos aquí en la mesa. Nadie más está autorizado para hacer las verificaciones y aclarar que es un programa federal, no es municipal. Nos han denunciado que hay simulaciones de capacitación. No podemos ser tolerantes en esa parte. Hay que cuidar el programa. Les quitan las tarjetas a los muchachos que están capacitando. Es otra cosa que no podemos poderar. Como ciudadanos acapenses tenemos que ser congruentes, tenemos que ser conscientes que estamos actuando de mala fe, de mala forma y de mala manera. Entonces, vamos a empezar el día lunes con los compañeros a hacer verificaciones para que la ciudadanía sepa que vamos a pasar a los diferentes talleres que se inscribieron. Hasta aquí la información, amigo Juan José. Tengas un excelente día. Desde Zacapo, Michoacán, Moisés Barbosa y mi compañero Alfredo Guante.